Una reunión que se sobrepasó de los horarios permitidos y de la cantidad de gente que había en el lugar. Esto es a raíz de un llamado de vecinos al SECOM el día sábado 6.30 a 6.45 de la mañana, donde ponen en conocimiento que en una vivienda ubicada en calle 14, entre 1 y 3, había música alta. Cuando concurre el personal policial golpean las manos desde la vereda porque hay un portón de rejas. No son atendidos por persona alguna, así que deciden ingresar por el portón, golpear la puerta lateral del domicilio y en ese momento son atendidos por un masculino, el cual sale de la vivienda con una botella, una botella de vino a la mano. En ese instante el personal observa que del interior de la vivienda se veían luces de colores. También observan que había más gente adentro del domicilio, por lo tanto le explican a esta persona que estaba en infracción, teniendo en cuenta el horario que fue el llamado y el alto volumen de la música. Cuando le solicitan los datos personales, esta persona se ofusca, se enoja y aparecen otros sujetos más. Y desde el fondo de la casa también otras personas, entre ellos femeninas, los cuales empiezan a arrojar elementos hacia el personal policial. El personal policial se repliega hacia la vereda, solicita colaboración. Bueno, concurren otros móviles policiales de comisaría primera, comisaría segunda y comando radioeléctrico y proceden a la demora de un total de 10 personas, entre ellos 5 mayores y 5 menores. Fueron puestos a deposición de la fiscalía y por cuerdas separadas se iniciaron actuaciones contravencionales con intervención del doctor Rawson Paz. Eso en razón de la infracción por la música alta y por el consumo de bebidas alcohólicas. Y teniendo en cuenta que había menores en el domicilio. Se dejó una consigna policial en el lugar, inmediatamente se lo puso en conocimiento tanto a la doctora Campo como al doctor Agüero por esta situación. Y también al doctor Rawson Paz, quien dispuso un allanamiento con el domicilio y donde, bueno, se procedió el secuestro de un parlante portátil de grandes dimensiones. Y, bueno, botellas de bebida alcohólica y cajas de bebida alcohólica también. Que eso lo dispuso en el allanamiento del doctor Rawson Paz. También déjame aclarar que cuando ingresamos al domicilio en un lugar de la vivienda se observó una especie de invernadero, por así decirlo, en el cual había macetas y, bueno, había plantines con color verdoso. Suponiendo que podría ser plantas de marihuana, se le dio intervención a toxicomanía. Quienes se hicieron presentes y realizaron los reactivos y las diligencias correspondientes. ¿No?